Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar del nuevo Maserati Mille Miglia Concept y como dice el título de esto el super deportivo que la firma al tridente debería ser realidad, bueno fue diseñado por Luca Serafini y este speedster que rinde homenaje a los autos de competición clásico de la compañía automotriz italiana es algo que sin duda se pediría a los reyes para que llegue a fabricarse y que les parece si mencionamos aquello los speedster se han vuelto a poner de moda especialmente entre las marcas más exclusivas solo así se explica el éxito de modelos como los impresionantes Ferrari Monza y McLaren Elba que combina en este quino los autos de carreras clásicos sin apenas parabrisas con un diseño de lo más moderno una fórmula que también presenta este particular Maserati que en realidad no ha sido creado por la compañía del tridente se llama Maserati Mille Miglia Concept, un nombre que deja muy claro su inspiración en el pasado en la competición de la automotriz del tridente este concept nacido de la mano del diseñador Luca Serafini conocido por otros interesantes renderes que está inspirado en modelos de carrera clásico de esta marca automotriz como el 250F o el 6CM esto se ve por ejemplo con sus minimalistas luces delanteras en sus minimalistas o sea con solo una fina línea sled que recorre en parte de un frontal en el que se puede ver no como no la parrilla con el tridente a partir del cual se puede ver una sinuosa y sensual carrocería llena de curvas y bueno, en ella destaca sobre todo una generosa entrada de aire su compacto y bajo parabrisas y su joroba justo detrás del único asiento presente en un moderno y lujoso puesto de conducción situado en el centro y bueno, en el que el cuero y la fibra de carbono son los protagonistas al que accede abriendo unas puertas con un curioso formato que combina el estilo tijera Lamborghini y el suicida de modelos como los de la británica Rolls Royce y el frontal y el lateral transmiten pura belleza italiana la trasera incluso es más espectacular y tiene unos finos y alargados pilotos traseros en medio de dos enormes salidas de aire que junto a la tercera luz vertical sobre el inicio de la joroba y un difusor trasero por abajo enmarcan el famoso logotipo del tridente del automotriz Maserati este diseño deja claro dos aspectos que cuenta con motor en posición central trasera del que no hay detalles y que se ha buscado ofrecer un auto capaz de ofrecer la máxima sensación al volante colocando al piloto en el centro de todo y tal como hacía en su día el McLaren F1 por ejemplo sin duda será un digno rival para el Ferrari Monza o el McLaren Elba lamentablemente como se puede imaginar a esta altura el hecho de que sea una creación no oficial ni real se hace las posibilidades de verlo materializado según algún día sean prácticamente nulas pero como hoy en día los reyes en el día reyes se pide a su majestad que si no es muy tarde le traigan a Maserati un buque insignia como este para su gama en esta nueva era que el automotriz del tridente está a punto de comenzar todo será por disfrutar de semejante belleza en movimiento y bueno con esto me despido adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!